Muy fuerte aplauso a Agus Ruiz Díaz. Bienvenido a Estrambótico, mi Ciela. ¿Me escuchás bien? Hola, Sofi, te escucho perfecto. Ay, qué bueno. ¿Cómo estás, Agus? Todo tranquilo, Chela, ¿verdad? Recién termino de cortar el pasto. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Bueno, bienvenido a Estrambótico. Contento de presentar este. Es un programa un poquito diferente. Sí, sí, estamos ahí como muy arriba nosotros. Salimos de lo tradicional. Así que, sentite como en tu casa, ¿eh? Dale, dale, muchas gracias. Bueno, Agus, para la gente que no te conoce, contanos un poco cómo viene tu carrera artística. Bueno, yo estoy... Este viernes estrené mi primer material discográfico, un álbum cortito, que ya lo pueden escuchar en YouTube. Lo pueden encontrar como quizás sin querer. Ajá. Es mi nuevo proyecto musical, que va a estar tanto en formato banda como en formato solista, depende la fecha. Ahí va. Y ahora el lunes 24 de mayo también lo van a poder escuchar en Spotify. Así que si entran ahí en Google, YouTube, Spotify, lo van a poder ir encontrando como quizás sin querer. Guau, qué genial. Me encanta, Agus. ¿Vos venís hace años ya con el tema de la música, o no? Sí, sí. Desde chicos que nos conocemos nosotros, ya 15 años más o menos teníamos. Sí. Empezamos haciendo música más del palo del metal con amigos y ahora terminamos... Todos los de esa época terminamos haciendo música muchísimo más tranquila. Tal cual, tal cual. Yo siempre me río por lo mismo. Cómo fuimos mutando, che. Me encanta. Sí, sí. Y bueno, viste, con la edad siempre uno en la adolescencia está con las emociones ahí a flor de piel, al palo siempre, viste, y no... Y después cuando uno va creciendo un poquitito siempre va tirando a algo más suave, más tranquilo, ya no se bancan los oídos tanto ruido, ¿no? Sí, tal cual. Y ¿podrías decir qué género es el material que presentaste ahora? Sí, ahora es difícil ya encasillarla mucho, música en un género, a menos que uno decida hacer un género específicamente. Tal cual. Pero yo creo que esto va por el lado del indie, del R&B, como una mezcla ahí del lo-fi, de... Ajá. Es como una mezcla, ¿no? Qué interesante. Sí, sí, ni hablar. Creo que tenemos un poquito para escuchar, ¿eh? Pero después cuando te despida vamos a poner ahí un poquito como para ir a la pausa y demás. Buenísimo. Bueno, y contame un poco quiénes te acompañaron en este material que presentaste. Bueno, en este material son tres canciones y estuvieron acompañándome de dos amigas y un amigo, principalmente en la parte musical. Es un material que se grabó todo en mi casa, en mi habitación. Ahí va. No hubo prácticamente trabajo en estudio ni nada, todo de manera casera. Y aprovechando que ahora está toda la información más democratizada, también la tecnología. Antes uno no podía tener todo el equipo de grabación en su casa. Ahora, por poca plata, te podés armar un mini estudio. Sí, tal cual. Y bueno, y esta es la primera canción del EP. La escribí con Lourdes Bruno, una amiga que me trajo una idea de una canción. La quería hacer rimar un poco y yo le digo, mirá, podemos ir por acá, por acá. Y empezó como una canción que era para ella y después le digo, che, me la puedo quedar. Así que porque me gusta. Uy, se trabó. Chicos, se trabó Agustín. Ahí está. Ahí volvió, ahí volvió. Ahí está, ahí está. Así que bueno, terminó haciéndola. Uy, ahora sí, a ver. Pero ahí me escuchás bien vos. Ahora te escucho. Genial. No, te decía, le terminaste diciendo a tu amiga, me puedo quedar con la canción y te dijo que sí. Así que esa es una. Sí, sí, le encantó. Porque yo le encargué de ponerle música, yo solamente le iba a ayudar con la letra. Y le digo, che, mirá, podemos hacer esto y esto. Ahí va. Manija como siempre. Olvídate. Y arranqué. Re sí. Y después hay otra canción que escribí con una amiga hace muchísimos años, Carolina Toumani, una amiga que actualmente vive en Alemania, estudia canto ahí. Una zarpada cantante que, bueno, sus partes de la canción, las partes que canta ella, me las mandó por mail. Así que ahora, viste, se puede laburar así ya. Ella tiene también sus micrófonos y todo en la casa, así que me grabó sus partes y yo lo agregué a la mezcla. Ahí va, qué locura. ¿Y después la tercera? Esa es la tercera. Ah. Y, bueno, la del medio no tiene participación extra, pero, bueno, también ayudó, siempre con ayuda, ¿no? O sea, si viene uno labura solo el 90% del tiempo, después tenés ayuda, por ejemplo, Lautaro Cori, un amigo que grabó algunas guitarras, voces. Entonces, bueno, mi prima Agnese que me ayuda con toda la parte de prensa y la parte audiovisual siempre. Mucha gente siempre, amiga, ayudando. Ahí va. ¿Te puedo hacer una pregunta como muy difícil, como muy para pensar? Y tal vez me decís, mirá, Sofía, ahora la verdad, loca, que no te puedo responder, eres too much. Pero yo te lo voy a preguntar igual porque se me acaba de ocurrir. Si tuvieses que definir en una palabra o en una frase este primer material discográfico, ¿cuál utilizarías? Tremendo lo que te acabo de preguntar. Hay que pensarlo muy bien, ¿no? O por lo menos hacia dónde apunta. Laborioso. Ah, guau, mirá vos. Genial. Sí, cuesta bastante. Cuando uno quiere hacer todo con bastante calidad y es medio perfeccionista, termina. Esto lo empezó hace dos años y eran tres canciones nomás. Uno tiene que encargarse de todas las partes de la producción y cuesta bastante. Mucho, mucha hora de culo en silla en la computadora. Sí, sí, sí. Ni hablar. Y hacia dónde vos, como ser individual, digo, ¿hacia dónde buscás o hacia dónde apuntás con el arte, por así decirlo? ¿Cuál es el objetivo? Más allá de que sea algo placentero para uno mismo, ¿no? Uno intenta como transmitir un mensaje cuando hace arte. Sí, principalmente siempre uno hace música para que quiere... Yo por lo menos lo veo como hago música que me gustaría escuchar y que creo que no existe. Ahí va. Y me gusta también, bueno, música que no existía, haberla hecho yo. Me gusta todo ese proceso y que le gusta a mis amigos y amigas principalmente. Si estoy haciendo algo y nadie me dice, ninguno de mis amigos le dice que le gusta, no sé si seguiría yendo por tal camino. Entonces uno va probando y después obviamente siempre quiere transmitir, por lo menos con este disco, quiero transmitir como una sensación de relajación, de tranquilidad. ¡Qué lindo! Que la gente se pueda sentar 15 minutos, que es lo que dura este disco, y disfrutar un rato de música que ponga, si puede, con los auriculares al tope, con la tele, con los parlantes, con lo que tenga, aunque sea con el audio que tenga disponible, que se pueda tirar un rato y disfrutar un poquito de una música que está orientada bastante al relaje. Bueno, creo que esta forma que me estás comentando de artes es como bastante servicial entonces, porque está como muy pensado en el otro, ¿no? Sí, siempre uno igual tiene sus ambiciones individuales y uno lo quiere hacer para trascender uno mismo y para realizarse, pero también está esperando todo el tiempo una evolución de los demás. Si no, uno publica un álbum, nadie le responde nada, si uno no tiene feedback, no es nada, queda en la nada, la verdad. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, Agus, ¿cómo puede hacer la gente para escuchar un poquito de esto? Contame. Están en redes. Bueno, pueden buscar en YouTube. Sí, bueno, el Instagram es Quizás Sin Querer, lo pueden encontrar así, con una sola S, y arroba Quizás Sin Querer. Ahí van a estar todos los links, ya está el link de YouTube, y bueno, están todas las novedades, ya sea para las próximas fechas en vivo que puedan venir. Y después, si no, en Google o YouTube pueden buscar también Quizás Sin Querer y lo van a poder escuchar directamente. No es muy difícil encontrarlo, la verdad. Es esta portada azul que están viendo ahí. El arte de tapa lo hizo Peperina Mint, una artista regional que es buenísima, que es profe de artes visuales también. Y hablar. Bueno, qué genio. Me encantó, me encantó. Muchas gracias por haber participado de Strambótico, por compartir tu arte. Obviamente que te reesperamos ante cualquier novedad o nuevo material que tengas, te lo pido, por favor. Buenísimo, Sofía. Muchísimas gracias a usted por invitarme a participar. Re lindo el programa, me encanta. Me va a hablar, me alegro mucho. Me alegro mucho. Igual antes de irte, tenés que hacer tu recomendación del día, ¿eh? Porque hoy estamos de covers musicales, así que, ¿cuál es tu recomendación? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, me acuerdo, casi me olvido. Bueno, este es un tema que es de una banda que se llama The Velvet Underground, que es la banda de Lou Reed, un músico así medio independiente de Estados Unidos, pero es conocido porque es medio de culto una banda. Y tiene una canción, creo que es con una cantante francesa, se llama Nico. Se le hicieron un álbum con ella y, bueno, es un tema que se llama Femme Fatale, es muy conocido. Y, bueno, es un cover que hacen unos amigos franceses, que me gustó mucho, lo escuché hace unos años y está muy bonito. Ni hablar. Bueno, muchas gracias por compartir, entonces, Abus. Nos estamos hablando, ¿te parece? Dale, buenísimo. La pasé re bien, me encantó. Se escuchó y se vio perfecto todo, así que muy contento. Genio, genio, Abus. Estamos re en contacto, entonces, gracias. Buen comienzo de semana. Dale, Sofi, igualmente. Un abrazo para todo el equipo ahí. Adiós.